Mi querida Alina Duarte, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Muy bien, saludos a ti y a todo el auditorio, como bien lo mencionas. Estados Unidos continúa siendo este objeto de balance a escala global y es que los acontecimientos no cesan en la capital estadounidense sobre todo. Ahora estamos hablando de una carta, un mensaje bastante poderoso, mandado por los generales, por el almirante, el almirante y los generales que conforman el estado mayor en Estados Unidos. En esta carta advierten, sobre todo en este panorama que se ha suscitado especialmente desde el día 6 de enero, que este asalto al Capitolio fue un asalto directo al Congreso, al edificio y a nuestro proceso constitucional. Cualquier acto contra el proceso, no solo atenta contra nuestras tradiciones, valores y juramentos, también va en contra de la ley. Dicen, incluso uno de ellos, el general retirado Dana Pitar, dijo a BBC que están viviendo un momento excepcional y esto es una prueba. Son varios los mensajes que lanzan a través de este comunicado estos almirantes y lo cual, Meme, hay que interpretarlo como esta necesidad de poner orden de cara a la transición. Y que bueno, para muchos, y hay que ponerlo también en contexto, muchos hablan de Donald Trump simulando o siendo realmente una amenaza al orden, a los grandes poderes en Estados Unidos. Tampoco hay que llevarlo a ese extremo, más bien a la estabilidad de esos órdenes. Porque recordemos, Donald Trump fue impulsado justamente por muchos de estos grupos económicos, financieros, políticos, militares, incluso la Asociación Nacional del Rifle, que hoy le están dando la espalda justamente porque sus declaraciones que hemos visto durante las últimas semanas, sobre todo a raíz de las elecciones del pasado mes de noviembre, pues han llevado a estos movimientos extremistas del ala más radical de la derecha estadounidense a movilizarse en la capital estadounidense. Ya comenzaron estos despliegues justamente de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Más de 21 mil elementos de la Guardia Nacional ya se encuentran resguardando la capital estadounidense a cinco días de que sea esta transición a la cual Donald Trump no va a acudir. Estos mensajes también incluían, por ejemplo, el de Peter Fieber, que es uno de los expertos en defensa, que decían que la República está atravesando un momento peligroso. Lo que dice el Estado Mayor no es excepcional, básicamente repite su juramento. Estos mensajes también fueron replicados dentro de las Fuerzas Armadas. Les llegaron todos estos comunicados a los miles, decenas de miles de elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses hablando de no romper este orden constitucional. Bastante tenso este panorama, insisto, tan solo cinco días de la transición presidencial, donde Mike Pence ha estado más en comunicación con los demócratas que con el mismo Donald Trump de cara a lo que se viene. Bueno, recordemos también se impidió esta aplicación de la enmienda número veinticinco para destituir al presidente y bueno, también como parte de las reacciones, Donald Trump ha insistido o sobre todo ha declarado que va a decir que esto es inconstitucional para tratar de librarse de este juicio político, el cual pues sabemos lo sentó. La última sesión del Senado va a ser el próximo día diecinueve. Mike Pence y sobre todo también la bancada republicana Mitch McConnell dijo que no iban a adelantar un juicio extraordinario para, sobre todo una sesión extraordinaria del Senado para comenzar el juicio político. Esto será después del próximo veinte de enero. Ese es un poco el panorama que se vive hoy en Estados Unidos con reacciones que, como estas declaraciones que acabas de comentar, también me ve muy importante rescatarlas. Los atentados, muchos especulan, las fuerzas sobre todo de inteligencia, el FBI, la CIA, ya habían hablado de que se desmontaron artefactos exclusivos a los alrededores del Capitolio. Esto, bueno, tiene que ver con la sede donde se encuentra el Partido Republicano y Demócrata a media cuadra del Capitolio. Ahí es donde fueron desactivados. Sin embargo, todavía permanecen alertas las fuerzas de inteligencia, la CIA, el FBI, por posibles amenazas de cara al 20 de enero. Entonces, bueno, todavía bastante tenso, bastante complicado este panorama, Mimi. Totalmente de acuerdo, mi querida Lina. Ya se mostraban algunas imágenes de cómo iba ocurriendo esta mudanza. Los artículos personales de Donald Trump, cómo van saliendo, los van sacando ya de la Casa Blanca. O sea, vemos que efectivamente Donald Trump se resiste a darle esta legalidad al proceso, no va a asistir a la ceremonia, aunque se garantiza que será una ceremonia en donde va a haber seguridad y no se va a vulnerar nada del proceso, no va a estar en riesgo. Mi querida Lina todavía está pendiente del tema del impeachment, que ya está todo en el tema del Senado, le dan luz verde, pero por ahí tengo entendido que sería hasta que Joe Biden ya sea presidente que se arrancaría con el proceso del impeachment y esto se torna complicado. Pero mi querida Lina, hay otra cosa que también se pone complicada y tiene que ver con Salvador Cienfuegos Cepeda. Tras la decisión, tras más bien la notificación de la Fiscalía General de la República a las autoridades estadounidenses de que no encontraron elementos para someter a proceso a el general ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que ellos reabran el caso. Lo han dejado muy abierto, no han sido contundentes con la intención de abrir el caso o de buscar el que regrese en México a Salvador Cienfuegos Cepeda. Hay que recordar que ellos lo dejan ir como un hombre libre, lo dejan ir como un hombre libre, retiran los cargos, y esto ha sido una situación que da para arriba y para abajo y que bien podría ser un parteaguas en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cómo entender esto en tu análisis, mi querida Lina? Pues mira, hay muchísimo sobre la mesa, incluso también yo pondría aquí a debate estas declaraciones que saca hoy el medio Vice News, unas declaraciones en las cuales el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense podría reconsiderar el levantar nuevamente cargos en contra de Cienfuegos, Vice News, que no necesariamente ha sido imparcial cuando se trata de la política exterior estadounidense, que parece más los voceros a veces del Departamento de Estado ha sacado estas declaraciones el día de hoy, sin embargo también en su momento se dio a conocer a través de distintos medios estadounidenses esta frustración por parte de los funcionarios que se dedicaron a toda esta carpeta de investigación para llevar a juicio a Cienfuegos, quien pues ponía, digamos, el tron de todo esto, era la relación vila. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en un tema de soberanía nacional y también creo que de las declaraciones que se ha rescatado durante el paso. Parece que ahí tenemos problemas con la conexión de nuestra querida Alina Duarte. A ver, amigos, equipo, avísame si podemos contactarla, aunque sea a través de llamada telefónica para concluir este análisis sobre lo que está ocurriendo, sobre el tema de Cienfuegos, la relación bilateral que podría haberse afectada, los puntos de análisis, el análisis, justamente los reportajes que hacían algunos medios, periodistas internacionales. Esto, por supuesto, que da mucho de qué hablar, amigos, pero yo tengo que rescatar particularmente esto y lo he dicho en redes sociales y lo voy a repetir ahorita. Si la DEA tiene o tenía un caso tan, pero tan sólido en contra de Salvador Sin Fuegos Cepeda, no creo que les sea tan complicado buscar nuevos elementos para pedirle a México que se le entregue el general y entonces someterlo a un juicio allá. Creo que si era tan sólido, si estaban tan seguros, si era tan contundente el caso de la DEA en contra de Salvador Sin Fuegos Cepeda, no creo que les costaría trabajo volver a tener ahí el enlace para enjuiciar o someter a proceso a Alex General. Eso ya es algo que analizaremos sobre las posibilidades de que esto ocurra con los expertos, pero bueno, hay que ponerlo también sobre la mesa. Mi querida Alina Duarte, parece que ya te tenemos de regreso. Aquí estoy. Te decía, Meme, de estas declaraciones que han retomado, no solo medios, bueno, en realidad en general en los medios, son las dadas por el canciller Marcelo Ebrard hace unos meses, recordarán en el mes de noviembre, donde decía sería un suicidio no llevarlo a juicio, así en fuego. Sin embargo, lo que estamos viendo es justamente eso, ¿no? Y creo que con una declaración así, lo que tendríamos que estar pensando en quién está poniendo ese pie de por medio. ¿Quién es la piedra en el zapato para enjuiciarlo? Y yo creo que también valdría la pena que yo estaba dando seguimiento sobre toda la conferencia de prensa en la mañana a través de Sin Censura, claro está. Veía muchos de los televidentes de nuestros usuarios como decían, bueno, no hay que dudar, no hay que hacer juicios inmediatos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por otro lado también es el rol del ejército, un ejército que durante los otros sexenios fue intocable y que hoy no hemos visto tantos movimientos en esta jugada de ajedrez donde incluso el incremento del presupuesto al ejército ha sido del 40% desde el 2018 a hoy en día. ¿Cuál es el rol y cuál tendría que ser el rol? Esa es una pregunta que yo la dejaría ahí porque no tengo una respuesta, sobre todo para que los que nos están viendo nos ayuden a pensar ese otro rol posible del ejército. Creo que el ejército mexicano está caracterizado sobre todo en términos de defensa de la soberanía, pero que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico evidentemente el papel fue cambiando. El papel del ejército se empezó a inmiscuir con cuestiones de seguridad interna, con funciones policiales y hoy no hemos visto ese avance, se supone la creación de la Guardia Nacional tenía que ver con desarticular indirectamente el poder de un ejército que tenía los mismos mandos militares, que tenía a personajes bastante siniestros y que hoy aún con un expediente armado por el gobierno estadounidense no han sido capaces de llevar a alguien como Cienfuegos alguien que pues estuvo inmiscuido en bastantes sucesos no solamente en temas de narcotráfico sino de seguridad interna durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que también nos daría muchísima luz sobre otros acontecimientos sobre todo pensando en que hoy la población que fue a votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría también, creo, sería simpatizante de la idea de lograr justicia en casos, por ejemplo, como Ayotzinapa entonces ahí habría que ver quién está deteniendo y que no es, mis primeras conclusiones me atrevería a decir, es el mismo ejército que no ha logrado ser desmantelado desde el centro desde la raíz, con todos estos poderes y con toda esta corrupción e impunidad y bueno, vamos a ver, ¿no? desde dónde se puede presionar en el caso de Cienfuegos que hoy parece, se nos fue de las manos a todos y pareciera que ya hay una palabra final yo esperaría que no sin embargo, bueno, vamos a ver todavía tiempo al tiempo, Memi Así es, tiempo al tiempo tiempo al tiempo es una situación complicada es una situación con diferentes diferentes aristas y que por supuesto no hemos explorado al 100% porque si algo bien tiene razón ha estado bastante lejos del conocimiento de muchos ha sido el sistema militar la operación desde adentro y eso, bueno, obviamente nos impide conocer más allá de lo que hasta este momento, bueno el interés público nos está dando pero ya lo haremos en este espacio mi querida Alina Duarte ¿dónde te pueden leer y escuchar? Muchísimas gracias, Memi pues ahí estaremos pendientes de hacia dónde va y sobre todo pensando en que viene una nueva administración de Joe Biden que no sabemos cómo va a manejar esta relación bilateral en temas tan específicos como este de la seguridad de ambos países que tiene que ver con el rol del ejército y también no hay que quitarlo del análisis sobre todo estas restricciones a la participación de fuerzas de inteligencia específicamente se hablaba de la DEA en el territorio mexicano que fue aprobada hace unas semanas eso también hay que tenerlo presente al momento de hablar de Cienfuegos y del rol de Estados Unidos pues yo les invito a que me sigan en Twitter en arroba Alina Duarte en Instagram en Facebook Alina Duarte Periodista y también ahí en el canal de YouTube un abrazo también muy buenas noches un abrazo mi querida muy buenas noches y buen fin de semana por ahí pues ya se me había olvidado que era viernes buen fin de semana mi querida Alina nos vemos el lunes de hecho sí también como que ya es viernes pues un bonito fin de semana para ti para todo el equipo y el Auditorio Sin Censura hasta lunes mi querida Alina y bueno